tal evidente de canal 6 el canal del pueblo hondureño nos encontramos en el municipio de naranjito en el departamento de santa bárbara donde vamos a conversar con el encargado de proyectos de esta municipalidad para conocer cómo están las obras que se están realizando en este bello pintoresco municipio enclavado en el occidente del país ok mucho gusto buenos días este pues estamos trabajando de la mano de gracias a dios primeramente de la mano de dios de nuestra presidenta siomara castro de nuestro alcalde el mundo marlópez también nuestros diputados de santa bárbara estamos trabajando fuertemente para el desarrollo de nuestro municipio para que nuestro municipio tenga un desarrollo mejor para que nuestro municipio tenga otra cara otra representación ya que después por mucho tiempo ha estado en abandono nuestro municipio pero ya estamos trabajando como usted puede ver en la construcción de la municipalidad que estaba a punto de colapsar de caerse también construyendo un mercado municipal construyendo un parque infantil aquí por la entrada del municipio de bulevar el pavimentación también de naranjito hacia trinidad y ahí estamos trabajando con mucho gusto para nuestro pueblo porque nuestro pueblo se lo merece bueno sin lugar a dudas se le ha visto un cambio al municipio de naranjito santa bárbara de la mano de de omar y esto significa también de que el pueblo está teniendo confianza en cuanto a los trabajos que están realizando es correcto es correcto la verdad que mire que nuestro pueblo pues las personas de aquí el municipio de las comunidades han visto la diferencia es que no sólo son palabras no nada más sólo fue una promesa política sino que nuestro municipio ha visto la diferencia la gente está viendo como nuestro pueblo en realidad está avanzando como les mencionaba anteriormente el proyecto de naranjito hacia trinidad de pavimentación fue un proyecto anhelado por años por años mucha gente incluso de nuestros antepasados murieron con ese deseo de quererlo ver no pudieron pero gracias a dios ya nuestra generación y las generaciones que vienen van a tener la bendición de los proyectos especiales que nosotros tenemos ahora con el tema del edificio municipal que les han dicho se va a concluir no hay presupuesto porque se terminó algo para este año 2023 se va a proceder en el 2024 que le han dicho este mire que estamos a la espera el proyecto este acaba de parar porque no había presupuesto no hay presupuesto pero estamos esperando ya para seguir primero dios en este mismo año vamos a seguirlo para terminarlo teníamos los planes de inaugurarlo ahorita el 17 de diciembre pero no no se va a poder porque no ha concluido pero solo estamos esperando ahí la transferencia estamos esperando que haya un fondo para seguirlo para seguir los primeros días este año se va a seguir lo importante es que ya se está avanzando en el mismo ahora los proyectos en las comunidades marlon como vamos estamos avanzando también estamos avanzando por ejemplo ahorita en la comunidad del sector de de pomposa unas comunidades en este sector de posa estamos trabajando fuertemente con el arreglo de las carreteras también tenemos estamos construyendo caja puentes estamos construyendo estamos ahorita con el proyecto de los centros educativos también intervenir muchos centros que estaban abandono pero ahí estamos trabajando en todas las comunidades estamos haciendo hasta lo imposible por llegar a todas las comunidades el día de ayer nos vinieron buenas noticias para nosotros estábamos con el alcalde cuando nos llamaron para para intervenir las viviendas que se afectaron por la lluvia entonces ya ahorita estamos trabajando en eso para asistir a todas las comunidades cuantas familias van a ser intervenidas con este tema de techos de vivienda tenemos aproximadamente como unas 25 familias casas dañadas paredes que colapsaron los techos se arruinaron entonces nosotros estamos trabajando en eso para poder solventar a cada familia en nuestro municipio porque se lo merecen la verdad este imagínese por la lluvia los huracanes quedar sin el techo quedar con una pared rota entonces nosotros estamos llegando a esa comunidad lo cubierto en el municipio de naranjito santa bárbara donde este día hemos conversado con marlon perdón o quien es el encargado de obras de este municipio donde nos ha manifestado que se están desarrollando muchos proyectos con fondos municipales con fondos de transferencias y por supuesto con el apoyo del gobierno central para canal 6 el canal del pueblo hondureño desde el occidente del país desde naranjito santa bárbara les informó roger iraeta